¿Qué tal amigos de Forza Láser? Soy Freddy Cabrera y nos encontramos con Alejandro Sánchez, el titular de la empresa Savile & Pro, quien nos va a comentar un poco acerca de los procesos de producción que tiene en su empresa. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Y bueno, acá tenemos una muestra de algunas de las piezas de los productos. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso y también en qué consisten estas piezas. Sí, de hecho estas piezas son para estuches de protección, digamos son estuches profesionales, son esquineros, escuadras, manijas, todo debe de ser metálico para tener una protección alta, resistente al tiempo. Estos productos se cortan primero en una silueta y después en un proceso de troquelado se embuten, aunque se mandan a un acabado en sí. El previo a la incursión de la máquina de corte de metal, ¿cómo se hacían estos...? Con troqueles. ¿Con troqueles? Sí, no, horrible, o sea, batallamos mucho durante años. Ok. Obviamente migramos la... Y un poquito se le ocurre dar como que los tiempos, ¿cuánto tardaba con troqueles y cuánto tarda ahora con el corte de metal? Pues en troqueles a lo mejor el tiempo bajó de un 100% lo reducimos a un 70%, ¿no? Pero realmente es más en desperdicio de material donde lo vemos. Y la calidad del corte. No se igualan, no se igualan. Los rebabas son... Ya, y no hay un proceso, todo sale sin rebabas, directamente... Todo sale. Y la modificación de las siluetas. Ya, un poco de los productos que hay en sorpresa. Cuéntame, ¿cuáles son y pues cómo son los procesos para cargar? Sí, los productos son principalmente esquineros, escuadras, manitas y chapas metálicas. Perfecto. Y placas para centros de carga. Ok. Es una diversificación un poquito que tiene que ver y también al mismo tiempo es para el mismo medio, pero entramos en otro mercado. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es el primer paso? ¿Escogemos el material? Ajá, escogemos el material, se hacen los diseños y ya de ahí se manda el corte y estas soluciones, sobre todo en la parte de soluciones de centros de carga, se personalizan los diseños. Los clientes nos hacen combinaciones entre pastillas, chupones, diferente tipo de conexión y se personalizan, nos hacen una lista, nosotros sacamos los diseños y se aterrizan cortes. ¿Y los diseños nos generan ustedes también o los clientes? Todos los diseñamos nosotros. ¿Todos los diseños? Sí, el cliente nada más nos dice, necesito tal, tal, tal y se saca. Perfecto. Ya, y luego del corte y de ya generar las diferentes piezas, ¿cuál es el siguiente paso? Se mete un proceso de doblado. Ok, directamente proceso de doblado. Y ya después se mandan al acabado. Ya sea pintado o tincado. Ok, y los retos en el proceso de doblado y de esos dos procesos, ¿cuáles son? ¿Cuál es quizás en el reto aquí? Ah, el doblado, pues es un troquelado. Eso ya tenemos mucha experiencia. Ajá. Un audio pequeño, un audio pequeño. Sí, son muy, son muy solicitadas. Y esta pieza específicamente, ¿qué hace falta hacerle para que ya se le pueda...? Dobleces, puro dobleces. ¿Puro dobleces? Acabado. Acabado, ok. Y ya de ahí los clientes a veces nos piden ya las pastillas, el armado, o a veces los clientes que se dedican a armar, ellos cablean toda la parte de abajo. Ah, ok, ok, ok. Tenemos dos tipos de clientes. Ok, ok. Y bueno, pero también ustedes lo generan todo para colocarlo en vitrina. Principalmente es esto. Esto ya nos lo piden así hueco, nada más el gabinete, o también hacemos el cableado y el armado ya con el productor. Uy, perfecto, perfecto. Diego, cuéntame un poquito, pues, ¿cómo es tu día a día con la máquina? ¿Cómo ha sido el cambio al tener la máquina para ti? Y, pues, ¿qué te gusta de esta tecnología del corte de metal? La verdad me impresiona mucho la facilidad, en especial con las herramientas de la aplicación y hasta en la capacitación. Fue muy sencilla. Todos los componentes son muy amigables. Ahora sí que el único detalle es que siempre se cuidar de eso con todo en regla. ¿Y el manejo del software, qué tal? Muy amigable. Fácil, fácil. De hecho, ahorita estoy capacitando a un amigo. Cuestión es que luego, si en caso de que no pueda él, pueda mi compañero. Y, o sea, de que yo sin ninguna preparación de estudios profesionales pueda operarla sin ningún problema, se me hace muy increíble. Perfecto. Diego, ¿y más o menos al día cuántas piezas o placas cortas? Es este, malo. Fácilmente puedo sacar piezas de esquineros de cubo, como unas quinietas, unas mil. Las placas de audio puedo sacar unas trescientas, quinientas. Este, unas ocho horas del día sin ningún problema puedo estar sacándolo. Acá vemos una caja, también vemos una pieza de un poco de los productos que usted genera. Bueno, pues, ¿cuál es la última fase ya de la producción? No, ya la última fase es prácticamente ya una vez con acabado, vienen y se montan a las cajas, que también es otra parte que nosotros hacemos. Principalmente por la manufactura de estas, el armado más que manufactura, este, de estas cajas fue que salió la necesidad de fabricar los arrajes. Perfecto. Y ya... Entonces, eso nos llevó a implementar este... Un corte. El corte en metal. Perfecto. Y ya para que esté a la venta al público, luego ya de esto simplemente salió en la vitrina. ¿Dónde está su local físico? Estamos en el centro, en la calle de Meave y pasaje El Salvador al Daco. Perfecto. Acá en el Estado de México, así que ya saben todos, pues, todo el proceso del corte de metal que se incluye en la creación de algunas líneas de negocio, algunos productos y también de estas espectaculares cajas. De nuevo, pues, Alejandro, muchas gracias y pues estaremos visitándolo y esperemos también que gracias al crecimiento de su empresa, pues, podamos también visitarlo y tener máquinas más grandes para que la producción sea mucho más grande. Y de nuevo, pues, agradecerle por la apertura y sobre todo por conocer todos estos procesos de producción. Luego de ser testigos de la producción de las placas para los centros de carga y de las placas para audio, así como las cajas, nos despedimos desde Savile & Cases, acá en la Ciudad de México, en la empresa de Alejandro Sánchez. Si quieres saber más acerca de la tecnología láser, las máquinas que cortan metal, forza láser, dale like, suscríbete y comparte este video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.